Una sonrisa inicial, en el saludo llegó Y sin mirarse comienzan a hablar, sentadas bajo el frutal Verlas cargadas de paz, vidas regadas de amor Y solo el recuerdo las vuelve a callar, tiempos de arena y de sal Y allí están todos los días, allí solas, juntas, deshojándose al sol Tarde, vernero, calor Ellas disfrutan igual Cruzan las piernas para continuar Viento que empieza a soplar Mujeres de acero y piel Años y años de piel Como quisiera algún día llegar Ellas me miran pasar Hoy allí están todos los días, allí solas, juntas, deshojándose al sol Solas, juntas, deshojándose al sol Mujeres de acero Mujeres de acero Mujeres de acero Mujeres de acero